Saludos, bellas almas, buenas tardes, aquí su amiga Nieves Martínez transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bellas almas? Buenas tardes, háganme saber, por favor, si se escucha bien, desde dónde te estás conectando el día de hoy. Bienvenido a este día fuera del tiempo, bendecido ciclo que acaba, bendecido ciclo que inicia el día de mañana, dando paso a un nuevo ciclo, a un nuevo año galáctico, algunas cosas ya te las adelanté en nuestro último video y hoy vengo a ampliarte un poquito más esta información de todo lo que está por venir. Realmente, día fuera del tiempo, nuevo año galáctico, ¿y ahora qué viene? ¿Eh? ¿Y ahora estás listo y te gustaría saber un poquito de qué se va a tratar la nueva fiesta? Bueno, pues te voy a contar algunas cositas que por ahí me han descargado los guías para este nuevo ciclo y me gustaría contártelos. Pero bueno, háganme saber. Ah, ok, ahí les empiezo a leer, es que no se leía, ¿eh? ¡Hola, mi hermosa Irene! ¡Un abrazo! ¡Hasta la France! ¿Eh? Buenas tardes, Mireia. Todo perfecto, va, me alegro infinito. Besos y abrazos, les amo. Bueno, quiero saludar a toda la comunidad que se está, este, perfecto, gracias María, ¿eh? Gracias, hermosa, un abracito de mi corazón al tuyo. Es que no sabía si se estaba escuchando bien, pero me da gusto que estemos perfectos. Estamos transmitiendo por Facebook y por Instagram, este, paralelamente, por eso si de pronto no tengo la mirada en un sitio o en otro, es creando, este, pues ahora sí que en todas las plataformas y como además los mensajes se me pasan muy rápidos en el teléfono, los trato de ver en la computadora y es así como toda una loquera. Entonces, bueno, les mando un abrazo, este, también a toda la comunidad de Instagram. Bueno, si aún no te has suscrito a mi comunidad de Instagram o de Facebook, puedes hacerlo con Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, este, ahí encontrarás también muchísima información que todos los días estoy, este, publicando. La idea siempre es en esta página encontrar cosas en paz, cosas que te lleven a pensar, a reflexionar, estar en alta frecuencia, a estar en sintonía con lo positivo, a cambiar tu perspectiva desde un nivel de conciencia más elevado, a dejar de ver el mundo de manera, eh, eh, todo lo malo, todo el punto negro, sino a ver que el mundo tiene realmente mucha más luz de lo que estamos acostumbrados a observar porque no nos han entrenado nada más que para ver lo negro y lo que yo te invito en esta comunidad es a ver, eh, todo el lado opuesto, todo el lado positivo, todo el lado de la luz, que está disponible para el buen entendedor y eso es lo que encuentras en esta comunidad. Eh, estoy muy contenta porque la comunidad ha crecido muchísimo, este, entonces bienvenidos a todos los nuevos, gracias infinitas, gracias a todos por ser, por estar, por sus likes, por sus dislikes, por sus comentarios, por su amor entrañable, de verdad, no tengo palabras para agradecerles. Gracias a todos los que se han ido sumando al grupo El Secreto Mejor Guardado, ya somos casi dos mil, no sé cuántos, la verdad es que yo no llevo las cuentas, este, soy muy despistada para todo eso y realmente, pues, bienvenidos a todos, les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo y quiero decirte que, que ahí donde estás, te amo, te abrazo, te bendigo y que verdaderamente en este día fuera del tiempo, realmente recibas este abrazo con todo mi amor y que es un momento el que vivimos en verdad glorioso, grandioso y maravilloso y yo me siento muy feliz, muy bendecida de que me estés acompañando en este viaje. Saludo a la comunidad de Instagram, este, también, Graciela Pérez, un abrazo, Marcelita Hermosa, abrazo hasta Argentina, abrazo, Graciela Espinosa, este, un fuerte abrazo, Yasmin, a todos los que se van conectando, les amo. También, si no te has suscrito a mi canal en YouTube, te sugiero que lo hagas, ahí me encuentras como Nieves Martínez y en el grupo de Telegram como Nieves Paz Interior. Nieves Paz Interior, ahí es diferente, no está La Paz, sino Nieves Paz Interior. Ahí puedes sumarte también a ese grupo que ahí comparto otro tipo de cosas un poquito más comprometidas y que no, este, nos las vayan a eliminar, este, en la plataforma habitual. Entonces, pues, bienvenidos a todos a este día tan espectacular. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Cómo están sintiendo todas estas energías? ¿Cómo se han sentido estos días que ha estado todo y que sigue estando todo mega heavy, eh? ¿Cómo van? Mi Cristi, hermosa, saludos, un abrazo hasta Uruguay, eh? Cata, hermosa, muchas gracias por las estrellas, un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo, gracias, 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 infinitas, me ayudan mucho esas estrellas, este, les agradezco infinitamente a todos los que van, este, enviándonos estrellas porque estas estrellas representan mucho. Gracias, infinitas, eh? A todos los que nos envían porque realmente representa, este, muchísimo para mí. Les agradezco el que de esa forma, este, bendigan mi trabajo, mi esfuerzo, que lo hago con mucho amor, indudablemente, pero siempre es muy grato recibir, este, esa compensación y ese estado de gratitud por parte de todos ustedes. Al igual que cuando comparten este video, gracias a los que están compartiendo y, eh, llevando esta información para que otros se puedan beneficiar. De eso se trata el dar, el compartir, el estar en estado de unidad, nos lleva a convertirnos en la nueva humanidad. La unidad de ser y sentirnos y sabernos humanos es realmente estar en un estado de vibración donde todos somos uno y donde realmente el dar es lo que el universo nos va a regresar, lo que das regresa a ti siempre multiplicado y esto siempre es grandioso y maravilloso en esta comunidad y a mí me da muchísimo gusto, eh? Hemos creado, este, cosas maravillosas. Lorena me dice, muy congestionada desde hace tres días. Efectivamente, seguimos con todo el área de garganta y glándula timo, este, todo lo que es, eh, desde sexto chakra, este, quinto chakra, el cuarto chakra y la glándula timo. Es toda una reconfiguración que estamos teniendo poderosamente en todo este proceso de alineación que llevamos desde el portal 77 y que va a seguir hasta el portal 88. Entonces, es muy dado, muy frecuente que toda esta área de la garganta, que ya les he escrito varios posts al respecto, esté sufriendo un proceso que se tiene que descongestionar, eh? Que tenemos que desalojar cuando hay una, este, congestión es porque hay que sacar todo lo que está congestionado, todo lo que está tapado y hay que dejar que todo eso fluya. Una de las mejores formas, aunque ustedes no lo crean, es sobre todo cuando hay fluido nasal, es atreverte a contactar con aquello que te duele, contactar con esos sentimientos que de alguna forma traen algo congestionado, traen algo atrapado ahí. Si tú eres capaz de llorarte a ti mismo, tú te quitas una gripe en menos de 24 horas, una gripe o cualquier otro bichito andante. ¿Por qué? Porque es algo que te está realmente encapsulando, congestionando y no te está permitiendo fluir. En el momento en que fluye a través del llanto, este, dejas que salga todo el escurrimiento, todas esas aguas atoradas que traes ahí, que son emociones atoradas, y en esos momentos empieza a salir absolutamente todo. Entonces, fluye todo muchísimo más rápido y se te va cualquier cosa, pero así, en un santiamén. Entonces, todo este proceso también tiene que ver con un cristal que se está activando en nuestras células, en nuestro ADN, que tiene que ver con el quinto chakra y la glándula timo, que realmente por eso ha sido un proceso donde muchos de nosotros hemos pasado por montones de situaciones con la garganta, de dos, tres días o de una semana y algunos hasta más. Esto depende de qué tanta resistencia hay en cada uno de nosotros. Si tú te permites fluir con lo que está sucediendo, pues yo estuve como tres, cuatro días, este, con la garganta un poco cerrada, no me afectó mayormente y listo. Pero cuando realmente hay resistencia y empiezas a tener miedo y empiezas a pensar en cosas raras y en bichos y marcianos, pues lógicamente todo se complica, porque entonces aparecen tus temores más profundos y aparece el viejo programa de la Matrix, que es el programa Temor, que acordémonos que tiene que ver con ese programa muerte. Pero si tú lo dejas sentir y simplemente te permites abrazarlo y amarlo y abrazarte a ti, realmente la cosa cambia. Entonces te sugiero que no te resistas, que puede ser un poco molesto, pero que realmente va a pasar muy rápido si tú fluyes. Porque además una vez que eso pasa, entonces empiezas a brillar con más luz, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Bien. ¿Qué más han sentido el día de hoy, eh? Este... Si hay caos, para algunas personas están experimentando caos, están experimentando este... tremendamente. Y una de las este... canalizaciones que me decían los guías y me preguntaban es ¿verdaderamente la gente quiere sanar? Y ahorita les voy a ir leyendo porque tengo mucha información para darles porque este... hay mucha gente que dice que sí quiere salir adelante, que sí quiere este... este... realmente sanar. Y hoy te voy a hacer una serie de cuestionamientos que me... que me comentaban en canalización y que realmente es muy interesante porque la gente quiere una cosa pero está actuando, pensando, viviendo de otra. Entonces, cuando estas dos cosas se contraponen, estás yendo contra ti mismo y el que está en el centro eres tú. Entonces te saboteas y ni siquiera te das cuenta. Entonces, esto es parte de lo que estamos viviendo. ¿Qué tanto nos estamos saboteando? Sí, Sandra, mucho cansancio, mucho agotamiento. Requiere nuestro cuerpo en este proceso de reconfiguración del ADN. Requiere mucho descanso. Requiere mucha alegría. Requiere estar en alta frecuencia, en alta sintonía, en alegría, en armonía. A mayor este... Cansancio, este... aunque les parezca mentira, si empiezas a entrar en un estado anímico completamente diferente, te ayuda. Aunque, este... es muy importante darse tus tiempos de descansar porque no estamos durmiendo bien en la noche. Y cuando el cuerpo no duerme bien en la noche, pues lógicamente no te da tiempo a que el cuerpo se regenere, se restaure y además en la noche nos están haciendo profundos trabajos de reconfiguración porque se supone que es cuando nuestro cuerpo está quieto, tranquilo y pueden trabajar los cirujanos etéricos y pueden trabajar los genetistas con nosotros y la familia galáctica, pero como estamos en un estado alterado todo el tiempo y dándole la vuelta a la canica y a la loca y la casa, pues no estamos descansando. Entonces, realmente es un proceso en el que estamos viviendo algo muy intenso y no lo estamos manejando en muchos aspectos de forma adecuada. Entonces, sí, se necesita mucho descanso. Muchas personas pueden sentir náuseas, mareos, revoltijo de estómago, ganas de vomitar constante, todo lo que es segundo y tercer chakra está muy afectado para muchas personas. Algunas ya han pasado por esa etapa, otras lo están pasando, otras por las altas energías. Hemos estado teniendo toda la semana pasada arriba de 60, 70, 80 hertz y tormentas solares que nos llevan a un barrido, a una gran limpia de todo lo que está en nuestro interior. Yo les decía desde el otro día, dedíquense el fin de semana a hacer una limpieza y una depuración de casa, del cuerpo, un detox, todo eso te va a ayudar a desalojar el carbono y aquel barrido cósmico que se está llevando a cabo para el inicio del nuevo año galáctico realmente sea de ayuda. Entonces, cada persona está teniendo sus propios procesos, pero todos estos síntomas son parte normal de las altas frecuencias ingresando. Como yo les explicaba el otro día, hemos estado caminando durante demasiado tiempo, entre 7 y 10 hertz. Al estar ahorita con esta alta frecuencia realmente nuestras células están sobre revolucionadas. Entonces, pues estamos con este cambio de eje del planeta realmente entrando en este nuevo eje para alinearnos con Sirio, con el nuevo eje solar, realmente, y con el nuevo eje de la Tierra, realmente estamos resintiendo potentemente todo lo que estamos viviendo. Nosotros no somos seres ajenos a la madre Tierra, realmente la estamos acompañando en su proceso. Y cuando la rejilla electromagnética planetaria cae y empieza la nueva, pues nuestro campo electromagnético, que todos lo tenemos, este toroide que tenemos a nuestro alrededor, realmente que es único de cada uno de nosotros, y que corresponde y está ligado a la rejilla electromagnética planetaria, pues lógicamente se ve afectado. No somos una entidad al margen, ni el planeta es algo que está al margen de nosotros. Eso nos han hecho creer durante demasiado tiempo. Pero hoy en día todos sabemos lo que es. Bien, les voy a hablar un poquito de algo que ya habrán leído de este día fuera del tiempo, un poquito como para recopilar. Estamos en un proceso muy intenso, porque hoy es el día donde se cierra un ciclo. La purga que se ha estado viviendo, los síntomas, nos ha llevado a este momento tan intenso. Y todavía nos espera un ciclo, estos, desde aquí al día 12 de agosto, pasando por el portal de Leones. O sea, tenemos un ciclo donde va a haber varios momentos intensísimos. Tenemos el día 28 de julio, en un par de tres días. El jueves tenemos la luna nueva en Leo, que es muy potente. Después del año nuevo que comienza el día 26, el día de mañana viene la luna nueva en Leo. Entonces es un momento realmente de alinearnos con nuestro verdadero propósito, con lo que desea nuestro corazón. De hecho, Leo es el... ahora sí que la casa que representa todo lo que es el corazón, todo lo que es brillar con luz propia, todo lo que es expansivo, amoroso, creador, creativo. Aguas, porque no se puede confundir con el ego. Y esto es algo que de repente a los leoninos les suele suceder y a los que tienen mal encauzadas esta energía. Entonces es un momento justamente de brillar con luz propia, desde tu propia voz, desde el corazón, desde lo que más han helado tu alma. Y este es un momento muy intenso que todavía algunas personas lo van a resentir profundamente, de intenso dolor, de pena, de tristeza. Y este caos interno que van a experimentar, muchas personas van a sentir la necesidad de buscar culpables afuera. Aguas, porque los que hemos hecho este trabajo, cuando vemos venir este tipo de personas, yo te sugiero que agarres tu maletita y te vayas olímpicamente. No entres en conflictos, no te enganches. Muchas personas que realmente están apenas empezando su noche oscura del alma y su propio proceso de despertar, empezarán a vivir un caos que de pronto quieren vomitar a otros. Entonces buscarán forma de robarte tu propia energía entrando en pleito, en conflicto. Porque además, muchos de ustedes dentro de estar viviendo toda esta situación, lo están viviendo en conciencia, entonces saben que es parte de un proceso y lógicamente están tranquilos, están serenos, están en paz. Y esto para muchas personas causa verdaderamente conmoción. Porque ¿cómo es posible que tú te sientas en paz? ¿Cómo es posible que tú te sientas tranquila, que no estés en caos cuando parece ser que el mundo se está desmoronando? Y esto representa justamente aprender a ver la vida en conciencia con otro nivel. Cuando tú tienes otro nivel de conciencia, tienes un gradiente energético, estás conectado a la fuente y sabes que todo lo que está sucediendo está en perfecto orden divino. Entonces, realmente no vives en el programa temor. Sin embargo, muchos de estos miedos y muchos de estos temores, otra vez van a empezar a aflorar y a ponerse y a salir a la superficie. Entonces, muchas personas empezarán a sentirse perdidas, aterradas, caóticas, nerviosas, estresadas, realmente fuera de sí. Entonces, es muy importante que seas, para todos los que te rodean, este haz de luz que realmente puede envolver en las alas del amor. Puedes convertirte en este ángel terrenal que lleve la luz, que expande la luz, que seas la luz que quieres ver en el mundo. Este es el momento donde necesitamos que se implemente y que se ensamble tu energía amorosa de todo lo que has aprendido en este ciclo. Y los que están empezando apenas en este proceso, pues necesitan empezar a tener paciencia. Ayer me decía alguien que conozco, me decía, escucho tus videos, pero hay muchas cosas que no entiendo. Voy a empezar a hacer capsulitas pequeñas, porque muchas personas, este, se les van muchas cosas para entender el cambio y el proceso evolutivo que venimos teniendo como humanidad y que ya es un proceso para muchos que en los últimos años hemos ido cada vez trabajando, incursionando y conectando con esta verdad del corazón. Pero para otros apenas es el principio. Algunas personas me dicen, es que este es un texto, por ejemplo, este, el del 25 de julio, el día fuera del tiempo. Claro, todos los años es este proceso, pero es que el nuevo ciclo realmente en este momento es mucho más relevante, porque realmente damos paso a un ciclo donde ya se cumple 10 años, donde el proceso de transición que empezó ya da otro salto a otro nivel evolutivo y estamos dando el salto cuántico y el salto dimensional. Y lógicamente hay personas que voltean y dicen, ay, sí, otra vez. Bueno, esta es la película de cada quien, no hay que engancharse porque cada quien tiene derecho a su verdad. Y hay personas para las que no está listo, este, determinada información o no resuenan o no vinieron a dar este salto y está muy bien. Entonces, no quieras jalar a nadie porque tú te sientes muy bien haciendo toda tu práctica espiritual y toda, este, leyendo tus escritos y leyendo tus cosas porque de verdad vas a acabar, este, te van a acabar, este, alucinando. No se trata de arrastrar a nadie en tu proceso. El proceso de cada quien es único. Entonces, para algunas personas, este, pueden empezar en este momento, este, realmente el proceso de desmoronamiento, el proceso de su noche oscura y hay que permitir que cada quien viva su proceso, realmente, eh, a algunas se les van a, a desencadenar sucesos, algunas personas terminarán relaciones, trabajos, este, situaciones, pérdidas. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que no esté alineado con el propósito real del corazón y con tu propósito de alma realmente se quitará de tu vida. Realmente se hará a un lado. Entonces, realmente es un momento muy importante porque, eh, es un proceso de muerte. Realmente, eh, muere algo de nosotros que ya lo decía yo el otro día en el video. Es un proceso de muerte para el renacer. Entonces, lógicamente es un estado de duelo, quieras que no. Y duele. Como todo duelo, duele, ¿eh? No se llama duelo si no fuera por eso. Y puede ser desde el duelo de, de perder un trabajo o de una idea que no ha funcionado como yo quería o una relación o algo que yo estaba viviendo en mi vida. Cualquier tipo de situación puede estarte pasando. Pero hay que permitir, eh, algo que tenemos que aprender en este proceso fuertemente es el desapego. Es entender que no estamos pegados a nada. Que nada ni nadie nos pertenece. Y el mejor camino es aprender a soltar. Porque eso te va a mantener a, en, en el nuevo camino, en el nuevo ciclo de quinta dimensión, eh, te va a permitir ir ligero de equipaje, ¿no? Entonces, este es un momento de hacer espacio, justamente, de quedarse como en un estado de vacío, porque lo viejo se va, pero lo nuevo todavía no termina de bajar y no termina de ponerse sobre la mesa. Entonces, seguro que muchas personas están viviendo este proceso como de transición de sus propias vidas. Y, eh, es un momento muy bueno. Es un momento grandioso. Pero puede por momentos parecer muy caóticos. Entonces, realmente, eh, no desistas, no sueltes. Eh, Zamora no se conquistó en una hora, este, y, y las cosas no se manifiestan de un día para otro. Entonces, tente paciencia, realmente. Eh, y sigue, y persigue tus sueños, porque, eh, realmente, la luz está al final del túnel. En el momento en que tú decidas dar pasos firmes, eh, y atravesar ese, ese puente, realmente estará disponible para ti. Ese puente que estamos cruzando es el puente arcoiris. Ese puente que estamos cruzando ahora realmente nos lleva a un estadío completamente distinto, en una frecuencia y en un nivel de conciencia completamente diferente. Entonces, realmente estamos viviendo un proceso... Se fue la luz. Hello. Hola, hola, hola. Hola, bellas almas. Se me fue la luz. Háganme saber si realmente siguen ahí o si se perdió la conexión y tengo que volver a conectar. Les leo, les leo, les leo. Hola, hola, hola. ¿Se reconectó la señal? ¿Estoy? ¿Marcela? ¿Estoy? Ok, ok. Es que se fue la luz y se regresó rápido, entonces... ¡Ay, qué bueno! Gracias, gracias. Estas cosas del directo son así, mis amores. ¿Eh? Listo. ¿Eh? Continuamos. Entonces... ¡Gracias! Perfecto. Sí, es que se fue la luz. Este hubo un momento de desconexión, pero entró automáticamente la... la otra. Bueno, entonces, este día representa el día fuera del tiempo, ¿eh? Y es un día muy especial. Muy especial para activar la divina presencia en ti, para conectar con quien tú eres en verdad, con tu presencia yo soy, para volver al corazón. Recuerda que de parte de este viaje se trata justamente de recordar quién eres. ¿Eh? En este recordar es volver a escuchar la frecuencia del coro, del sonido de tu corazón. Recordis, es de... de donde viene este... esta palabra. Recordis, de volver a acordarte del ser divino que tú eres. Esto es justamente lo que este día y este nuevo ciclo que se abre para ti, que se apertura, representa en estos momentos. Hoy, cuando yo publico este... esta información, hay tanta gente despierta que ya empieza a conectar de manera maravillosa y que empieza a leer y a ver con otros ojos. Este... cuando yo empezaba a publicar hace seis o ocho años esta información, realmente, este... pues... de pronto ponía la gente un like, de pronto alguna gente había oído hablar del día fuera del tiempo, de cosas así, pero este... eran muy poquitas las personas que sabían o que estaban en conciencia o que tomaban en cuenta lo que era el calendario maya, lo que eran las trece lunas. La verdad es que la gente no sabía. Hoy, bendito sea el cielo, realmente, la apertura de conciencia es tal, y gracias a las redes, y gracias a la comunicación, y gracias a la situación que hemos vivido estos últimos años, realmente, ¿eh? El cambio que ha vivido la humanidad en su conciencia es maravilloso, porque al fin y al cabo la conciencia es una energía viva, y esto realmente nos une exactamente, Marcela, y esto nos une más allá de las distancias, del tiempo, del espacio, y hoy somos, y sabemos más, y hemos investigado más, y realmente, hoy empiezan las publicaciones a tener comentarios, gente que ya sabe mucho. Hola, 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 se volvió a ir la conexión a internet. Ah, me pueden decir si estoy de nuevo, hola, 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 les leo, les leo, holis, Graciela, Graciela, me puedes decir si me escuchan bien por Instagram. Alma, perfecto, ok, ok, entonces, perdí la conexión por Facebook. ¿Alguien me puede decir por Facebook si se escucha bien, porque se me puso otra vez, finalizó la conexión, y no sé si se ha vuelto a conectar? ¿Me pueden decir, mis amores? Porfa. Sí, sí se escucha. Ah, perfecto, ok, 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 bueno. Ay, y miras que está haciendo, este, estamos fuera del tiempo, entonces, realmente, en alguna parte, en algún tiempo, en alguna línea de tiempo, si se está viendo y si se está sintiendo, y entonces estamos así como en todas las líneas, este, de tiempo encimadas, porque esto es parte de lo que se viene a aprender a convivir con estas, este, con, en multidimensiones, con múltiples dimensiones a la vez, y esto es parte de lo que se viene y parte de lo que tenemos que aprender a jugar. Bueno, entonces, les decía que es volver a esta, a esta música interna, este, y, e iniciamos lo que se llama el tiempo arte. Eh, la nueva línea de tiempo está conectada con esta parte que representa vivir, eh, en el, en, en el juego, en el tiempo arte, en todo lo que es vocación, en todo lo que es magia, creatividad. Entrar en esta nueva línea de tiempo representa vivir en el estado que me mantiene en presencia y en conciencia. De todo lo que me mantiene realmente en este momento, eh, sin estar especulando, sin estar en preocupaciones, sin estar en sufrimiento, sin estar en dolor, representa cambiar las formas de vivir. Entonces, eh, los antepasados, la sabiduría que entrañaba y que tenían los mayas definitivamente, este, es inaudita, no podemos negarlo, este, y todo lo que hasta ahora hemos tratado de ningunear. Al contrario, estamos volviendo a los orígenes, estamos volviendo a los ancestros y estamos, este, entrando en un proceso de lo que representa esta, este concepto que ellos sabían muy bien. Y lo que ellos sabían muy bien en este camino, este, es que estamos en un momento donde hay que saber agradecer. El, el agradecer representa el ser que sabe vivir dentro de la gracia divina, el ser que sabe vivir agradecido, realmente está conectado a la fuente divina. Y esto, eh, representa donar, el perdonar, el donarte a ti misma esta, esta capacidad de, de perdonar, porque realmente entiendes, este, y ves al otro como parte de esta obra de teatro donde, eh, somos uno y estamos siendo el elemento, el maestro, el espejo para que cada uno de nosotros aprenda, ¿no? Y el bendecir, que se trata de bendecir, realmente entrar en una energía completamente distinta, donde en lugar de estar renegando, quejándome, estar en esta sinergia, este, todo el tiempo, al contrario, es empezar a bendecir todo lo que me sucede, aunque en estos momentos no entienda qué es lo que me está sucediendo o el para qué me está sucediendo esto, que aparentemente es algo que no es agradable, que es, este, controversial en mi vida, ¿no? Este, pero eso que realmente es un, es un, es un, una controversia, es una adversidad, realmente trae bendiciones, ¿no? Entonces, realmente el 26 de julio arrancamos este ciclo nuevo en la astrología maya, que, eh, realmente, eh, no tiene nada que ver con el calendario gregoriano que estamos acostumbrados a seguir, y, eh, realmente, conserva las trece lunas, este, por las que se ha regido este calendario, y siempre tiene una correlación completamente diferente. Bueno, el texto, como tal, se los dejé ahí, y realmente empieza a mirar al otro, este, con amor, desde el amor, desde la luz que es, y no, este, empezar, y no, y salirnos de este juego de las etiquetas, de las desigualdades, de a qué él es diferente a mí, a qué él es menos que yo, a qué él es no sé qué, a qué él es no sé cuántos, este concepto de separar a todo el mundo de lo que yo soy, realmente hay que salir de ese juego, porque ese juego me saca y me mete en, en conceptos duales todo el tiempo, y nunca me permite llevar a la unidad, porque yo me siento separada y dividida de todo, si yo estoy criticándolo y juzgándolo todo, ¿no? A medida que ingresa esta energía femenina más potentemente, eh, se me va a desmoronar el mundo en el que yo había sostenido, si yo me aferro a querer mantenerme en estas posiciones todo el tiempo. Entonces, lógicamente, eh, para renacer, tengo que soltar lo viejo, tengo que dejar ir las viejas formas. Entonces, lo primero que nos aconsejan los guías, en estos momentos, es expresa tu verdad, eh, sin temor, eh, y desde lo más profundo de tu corazón. Hola, hola, si me escuchan bien, yo ya no sé si me están escuchando bien, porque por la computadora veo una cosa, por el teléfono veo otra. Hazme saber si se escucha bien, mis amores, por Facebook, por Instagram. Ah, perfecto, muy bien, eh, listo. Gracias, Marce. Gracias, Alma, preciosas. Gracias, gracias, gracias. Entonces, el primer consejo es expresa tu verdad. No ayudas a crecer a nadie si te callas la verdad que estás sintiendo en estos momentos. Cuando realmente, a veces somos maestros, a veces somos alumnos. Entonces, si yo no te digo, este, lo que estoy sintiendo, este, realmente y me lo callo, no te ayudo a crecer ni hacerte consciente tampoco de algo que puede estar molestando al mundo. Entonces, realmente necesitamos empezar a expresar la verdad de nuestro corazón, sin entrar en conflicto, sin entrar en quién tiene la razón ni quién no. O sea, simplemente esto es lo que yo estoy sintiendo y amorosamente te lo expreso porque realmente creo que debes tomarlo en cuenta. Pero si no te resuena, pues no pasa nada. O sea, sigue, este, tu camino y está aquí en su vida. O sea, no te trato de imponer y eso es bien importante, ¿no? Confiar en tu intuición. Este es un momento, mis amores, donde les van a empezar a llegar mensajes, donde de pronto estás hablando con alguien y... Parece que te están dictando cierta información. O de pronto estás en un lugar y te están diciendo, acércate al Señor y dile que su hijo que está aquí realmente le ama. O que su hijo le recuerda entrañablemente. O X cosa, ¿no? Y de pronto eso que te están diciendo, atrévete a hacerlo porque te conviertes en un canal, en un instrumento. Y si tú no transmites ese mensaje es porque dices, ay, ¿qué va a pensar de mí? Estaré tonta, no sé qué, no sé cuántos. Entonces nunca los guías, eh, ni los maestros, eh, van a realmente a usarte como ese canal, eh. Realmente es importantísimo que te atrevas, eh. Porque a veces somos maestros, a veces somos aprendices, pero siempre somos un canal, un instrumento de acá para allá. Entonces realmente van a empezar a llegarte mensajes, eh, muy intuitivos, muy telepáticos, eh. Y es momento de que confíes en que lo que te está llegando es real. Porque a lo mejor te llega un mensaje donde tú estás recibiendo un mensaje para otra persona. Y es el momento donde tú te levantes y digas, pues mire, yo no entiendo muy bien qué es lo que me están tratando de decir, pero me están diciendo mis guías que le diga a usted esto. Quizá para usted tiene sentido, para mí no tiene ningún sentido, pero para usted seguramente tenga algún sentido. Si no es así, pues le ruego me disculpe y tan amigas, no ha pasado nada. Pero ojalá y tenga un sentido para usted. Y ya está. Entonces atrévete, eh. Es momento de atreverse. ¿Atreverse a qué? A ver el ser divino que hay en ti y en el otro. Eso representa atreverse. Vivir con esa valentía no representa ir mentando madres por el mundo. Representa, eh. Tener la valentía de ver el ser divino y de actuar intuitivamente. No nada más con lo que toco, pienso, veo, con mis ojitos, sino realmente llegar al estado más elevado de conciencia. Y solo puedo llegar al estado más elevado de conciencia realmente confiando, no con lo que ven mis ojos, sino confiando con lo que ve mi corazón. Este es el reto en estos momentos. Y no es fácil, mis amores. Y si, a veces te van a llamar loquita, bienvenida al club. Entonces, confía en tu intuición. Y aprende lo que son las leyes espirituales, así es, Marcela. Y realmente empieza a ver más allá de las formas. Porque todo lo que te da miedo también es algo que te está mostrando algo que tienes que cruzar de ti misma y que tienes que vencerte a ti misma. Entonces, esos temores realmente te van a llevar a convertirte en la mejor versión de ti misma. Es pasarlos, traspasar ese túnel y confrontarlos en un momento dado. Porque no puedes saber lo que va a suceder si nunca te atreves. Entonces, sí, Mari, a veces nos llaman brujas. O sea, la cantidad de amigos que yo tengo me llaman bruja. Bueno, me da igual, ¿eh? Y me aman, y me aman, este... Y realmente, este... Es así. No importa. Lo que me digan o piensen de mí, en realidad no es asunto mío. Yo sé quién soy, punto, ¿eh? La verdad es que, este... Si me dicen una cosa, si me llamas nieve, si me llamas bruja... Eso no es mi asunto. Entonces, además sé que todo el mundo me lo dice con mucho cariño, ¿no? Porque algunas cosas, esta que les he dicho, pues innegablemente les han, este... Estado sucediendo, ¿no? Entonces, dejen ir todo lo que te condiciona. Todo lo que te hace pensar en el deber ser, ¿eh? Déjalo ir, ¿eh? Olvídate. Anímate a ser de una manera distinta. De una manera, este... Más expresiva, más natural, más fresca. En esa versión, realmente, en donde seas tú misma en todo momento. En donde expreses desde el corazón. Suelta todo el control. Libérate de todo lo que sea decirle a los demás o decirte a ti misma. No, es que esto tiene que ser de esta manera, ¿no? Es que esto tiene que ser... Absolutamente. Porque si tú estás en un estado de resistencia con lo que te está pasando, resulta que tu cuerpo va a sufrirlo. Resulta que tu cuerpo va a empezar a somatizar determinadas situaciones. Y el proceso, ¿eh? El proceso de cambio del carbono al silicio que estamos realizando, pues va a ser, este, mucho más complejo. Entonces, realmente, es un momento de unidad. Es un momento de hermandad. Es un momento de... Muy fraternal. Entonces, realmente, es un proceso muy intenso. Estamos en un momento donde... ¿Qué es lo que viene? Bueno, mis amores. Pues viene un momento... Mega heavy. Porque realmente estamos en un momento donde... Con Urano, en unas conjunciones que va a estar realmente espera lo inesperado, lo impredecible. Nos va a poner de cabeza nuestro mundo, aunque usted no lo crea. Pero es como... Imagínate que te pones a ti mismo de cabeza, este, ¿qué sucedería? Pues se caería, este, lo que está en tus bolsillos, te despeinarías un poco, este... Pero empezarías a ver el mundo con otros ojos. O sea, si... No sé si han visto el colgado de la... De la carta del tarot, ¿eh? Imagínate que te pones a ti mismo haciendo el pino, este... O realmente, este, con las piernas para arriba. ¿Qué pasa si tú, este, cambias de posición? Toda tu perfección de la vida cambia. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que va a suceder en las próximas semanas de manera galopante y acelerada e inesperadamente. Los sacudones van a venir a nivel individual y a nivel del colectivo, a nivel social, político, económico, religioso, de cualquier índole. Son tres meses muy intensos, mis amores. Tres meses. Pero estas semanas de agosto, empieza ya desde esta semana a ponerse todo mega heavy. Entonces, yo también estoy lista, Mónica. Que venga lo que venga y que venga rápido, ya, ya. Que ya estoy así como desesperada, ¿no? Porque ya quiero que se desmantele todo para que surja todo lo nuevo y podamos estar viviendo en la nueva humanidad. Realmente los guías están muy contentos porque llevamos un proceso donde los tiempos se están acelerando, mis amores. Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? La humanidad lo está haciendo muy, muy bien. Y realmente estamos dando pie a un nuevo ciclo grandioso, maravilloso, bendecido. Pero realmente tenemos que tomar impulso porque se requiere de toda nuestra, este, fuerza para todo lo que viene, ¿no? Entonces, la humanidad ya está lista, lo nuevo ya está lista, el pan ya está en el horno y, este, ahora es momento ya de empezar. Ya se huelen los nuevos vientos, ya se, ya se siente, se percibe en el ambiente. Muchas cosas están siendo destapadas. Algunas no puedo ni mencionarlas por este medio. Pero realmente, a nivel humanidad, grandes cosas están, este, crujiendo. Entonces, en este momento, viene una semana muy intensa porque hay aspectos muy dinámicos entre el Sol en Leo, que está en oposición a Plutón y Mercurio en Leo, en cuadratura a Marte en Tauro. Y hay una conjunción muy especial que se da esta semana, este, donde Marte, Urano y el Nodo Norte en Tauro puede poner aspectos muy disruptivos de pronto en movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras claras? Pues habrá energía de incertidumbre, ¿eh? Habrá energía de cambios, por esto que te digo los uranazos, ¿eh? Que vienen y yo les he dicho algo muy claro todos estos días y es algo que desde mi libro se lo digo con frecuencia. Abraza la incertidumbre. Y cuando tú abrazas la incertidumbre, entonces no te resistes. Entonces, cuando tú abrazas algo, lo haces sabiendo que sólo el amor es real y realmente en ese momento, ¡fum! Todo se desbarata, todo se desarma y todo empieza a funcionar. ¿Cómo abrazas la incertidumbre? Bendiciendo lo que te sucede, agradeciéndolo. Realmente entrando en eso que es algo que te está causando desasosiego, ansiedad, temor. Bendícelo, abrázalo, ámalo, ponte en esa sintonía, repite afirmaciones en ese sentido. Porque va a haber incertidumbre, imprevistos y cambios repentinos en todo lo que tenga en el área de tu carta natal, donde se encuentre Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. No me voy a complicar mucho entrando por ese lado, pero sí quiero que tomes en cuenta que algunas personas van a tener unos cambios y un caos imprevisto de manera impresionante. Y algunos, aunque digan, no, pero es que yo no tengo nada ahí, pero a algunos les va a tocar el rebote de todo esto. Entonces, además Júpiter está en Aries y entonces los va a expansionar. La mayoría de las personas tenemos ganas de empezar cosas nuevas, tenemos ganas de nuevos inicios, ganas de darle nuevo color a nuestra vida, de atrevernos a cruzar o a saltar o a hacer cosas diferentes, a quitar ya todo lo que no ha servido. Yo estoy remodelando muchas cosas y digo, no, esto ya no me sirve, o sea, ya me cansé de hacer esto y esto y esto. No, esto ya no funciona. Vámonos, ahora vienen cosas nuevas. Y muchas cosas que tenía visualizadas de una manera, bueno, pues vienen nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, esta semana inicia un periodo, Bellas Almas, de alto voltaje, cambios repentinos e inesperados para la humanidad, que nos van a mover todo hasta septiembre, octubre. Realmente es un proceso que puede darse intensamente y que va a dar fruto todo este caos que en un momento dado podemos percibir o vivir en diferentes partes del mundo. Es parte de todo lo que se está cayendo. Ya estamos viendo el desmantelamiento, caídas de gobernantes, situaciones. O sea, es un momento donde la humanidad ha dicho, basta. Y esto representa y se va a hacer más profundo con este sol en Leo, con esta luna nueva en Leo. Porque esta humanidad realmente está diciendo, está poniendo, estos son mis derechos y no voy a permitir que se pase por encima de ellos nunca más. Entonces, lógicamente, todo lo que han sido la oscuridad y ciertos, los malos malotes, pues han estado tratando de controlar absolutamente todo. Pero ahora es un momento donde toda la luz se va a poner a todo lo que da en todas las almas y conciencias de este planeta. Y lógicamente es un momento donde ya decimos, basta. Basta y el poder del corazón realmente nos está llevando al siguiente proceso evolutivo. Porque realmente la ascensión, y ahora se va a notar más, este salto dimensional, realmente representa el siguiente estado evolutivo que tiene que dar la humanidad. Entonces, lógicamente, este estado natural y este salto que tenemos que dar a fuerzas, quieras que no, pues lógicamente no permite y no representa el dejarnos ya más avasallar, el dejarnos pisotear, el dejarnos meter más miedos, no está ya en el concepto. Porque gracias al cielo, en estos dos años y pico, hemos aprendido mucho. Y también hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Y cuando nos estamos amando a nosotros mismos, también sabemos poner límites y decir, no, aquí no, porque eso también es amor. Poner límites, realmente, eso representa, te amo mucho, pero a mí me amo más. Y desde ahí, el juego cambia. Realmente es imperativo empezar a poner estos límites. Bueno, ¿qué viene? En estos cambios múltiples vienen muchas cosas. Ya se me fue casi la hora de tiempo. Voy a prolongarlo un poquito más, pero realmente no quiero hacerlo más largo. Prefiero hacer varios videitos y grabarles toda esta información que es muchísima y compartirles las canalizaciones realmente. Porque si no, se hacen los videos muy, muy largo. Entonces, bueno, en este tiempo que viene, empezará a ocurrir, este, su cuerpo empezará a perder densidad y su espíritu empezará cada vez más a emerger. Esto sucederá poco a poco, de manera muy natural y cómodamente en el momento en que empecemos a irnos adentrando ya en este año nuevo, en este ciclo nuevo. Realmente esta es la energía natural de evolución y este es el ciclo nuevo de algo que empieza simplemente a emerger. Es un surgimiento en donde surge del corazón, pero es unido a la mente, realmente en una simbiosis. Y te das cuenta de que puedes avanzar en este planeta, pero estirado y alineado con tu propio espíritu, realmente siendo sostenido. Es que es como si, como si nos jalaran realmente a un nivel, incluso como si crecieras, como si te expandieras. Y vas a sentir realmente como, como que tus alas se expanden y como que todo tu cuerpo empieza a cambiar y a modificarse. Esto es parte de algo que vas a empezar a sentir y a experimentar. Vas a tener este cambio en conexión con la Madre Tierra. Es decir, vas a sentirte más conectado y más unido cada vez más a Pachamama. Vas a comprender que tienes todos los elementos y los elementales realmente en el cuerpo físico y en el cuerpo mental, emocional. Todos los elementos están en ti en conexión con Madre Tierra. Sí, mi querida Amox, se queda el video ahí, en Instagram también. Entonces, perdón. Es muy importante que te des cuenta que eres uno con la Madre Tierra y que eres uno con Dios Padre Madre. Entonces, realmente te vas a empezar a sentir mucho más unido y en comunión con el todo. Y también te vas a empezar a dar cuenta que en este florecer, en este realmente florecer, realmente, tu flor de loto, que ha podido crecer en un pantano terrible con un montón de adversidades, realmente está en un proceso de emerger a ser esta flor con esta esencia, con este aroma nuevo, con este cariño nuevo, con este amor nuevo. Entonces, realmente es un momento importantísimo donde tu ser va a emerger a una versión más elevada de ti misma. Este, y realmente vas a empezar a recordar fragmentos, habilidades, talentos, regalos de otras vidas, donde vas a empezar a implementar cambios de giro en tu vida, en tu trabajo, en cosas que tú vas a decir, ay Dios mío, y ahora, este, desde donde yo nunca me había dedicado a esto y sin embargo siento una pasión por hacer esto o lo otro o por... Y además resulta que tengo habilidad. Entonces, se trata de explorarse, que es el ser que se explora a sí mismo y se descubre habilidades y talentos nuevos que hasta ahora no habías descubierto. Y esto es parte de entrar en este tiempo arte donde vas a rescatar habilidades y talentos de otras vidas, que te van a ser traídas en este momento porque eso se alinea con tu propósito divino. Entonces, son regalos y bendiciones que ya te ganaste cumpliendo ciclos kármicos y que ahora van a empezarse a descargar estos paquetes de información de tu acacia, de por qué no todo lo que vivimos en otras vidas fue malo, todo lo contrario, experimentamos muchas cosas y esos regalos divinos te pertenecen. Entonces, es momento también de que le digas al universo pido y exijo lo que a mí me pertenece por orden y derecho divino que me lo he ganado en tantas vidas. Entonces, pido sea descargado lo que yo necesito en estos momentos para saber en información, para mi propósito, para el cumplimiento y la guía de mi alma, etc. Es en este momento tu derecho divino, reconexión y estar en esa conexión. Estás listo, cuando yo digo estás listo realmente, pide y se te dará. O sea, eso lo dijo Yeso en Manuel en su momento, pero pide con la firmeza y la determinación, no como, ay, por favor, envíame, no, pide con tu soberanía divina ganada y realmente diciendo, ahora estoy lista, ya me puedes mandar esto, ¿eh? Porque realmente desde ahí, desde esa fortaleza divina, estarás lista para experimentar cosas nuevas en este nuevo proceso que viene para todos nosotros. Entonces, todo esto nuevo que viene, vas a empezar a sentir por muchos momentos un, ¿cómo le llamo? Como sentido de que pierdo la sensación del tiempo y de arraigo. Por eso es muy importante, mis amores, las meditaciones, enraizarse a tierra, porque estaremos viviendo con demasiadas líneas de tiempo. Entramos en la nueva paquetería ya de quinta a novena dimensión y esta nueva paquetería, estos nuevos programas y estas nuevas descargas realmente, como hay una parte de nosotros que está soltando la tercera dimensión pero que todavía sigue ahí, necesitamos muchísimo enraizamiento. ¿Para qué? Para evitar accidentes, para evitar mareos, para no estar mareada, para no tener náuseas, para no tener dolores de cabeza, para realmente no tener estados ansiosos. Necesitamos enraizarnos a tierra, ¿eh? Mis amores, tómense esto muy en serio. No, no se trata de, este... Ay, si quiero saber predecir el futuro, este, todo el mundo a través de una carta, este, me va a decir el futuro, fulanita o menganita. Se trata de que tú cuides tu futuro cuidando tu presente, estando presente, consciente, estando enraizada la madre tierra, estando en comunión con la madre tierra, estando en paz y unidad, porque necesitas ahora más que nunca algo que les decía el otro día, equilibrio y balance. Esto es muy importante porque este es un proceso que te va a llevar a un intensísimo, intensísimo, ¿eh? Por momento desbalanceo. Pero entonces necesitas balancear, ¿eh? Lo que no está, este, visible. El velo se está descorriendo. Por momentos puedes sentir, ¿eh? Y es muy, muy frecuente y ya cada vez es más, este, empiezas a sentir como si, como si hubiera un vaporcito, ¿eh? Que empieza a descorrer el velo, que empieza a dejarte ver el otro lado. Este, ya en estados muy conscientes, ya no en sueños, ya no, o sea, realmente es muy, muy latente, ¿eh? Empiezas a ver más allá. El velo se está descorriendo. Está muy delgado, muy delgado lo que es el velo del olvido, ¿eh? La malla, ¿eh? Con la que venimos cuando pasamos por el canal de parto. Pero ustedes saben que nuestra alma, al pasar, es que olvida, porque nos ponemos el velo del olvido. Bueno, este velo se está descorriendo. Y realmente nos está permitiendo ver más allá, pero ya en estado consciente. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ver cuarta, quinta, y vamos a ver otros planos dimensionales, y vamos a tener muchos flasheazos que realmente, si no sabes qué está pasando, muchas personas van a sentirme, estoy enloqueciendo, ¿eh? Vamos, me van a tener que llevar al psiquiátrico. Entonces, ¿por qué es importante que compartas esta información? Y se los digo por algo muy, muy importante que sucede. Quienes más lo vivencian esto y quien tienen la visión más desarrollada son los jóvenes, porque ya vienen con el velo muchos descorridos y con esta nueva energía, ¡pum! Se les está activando tremendamente. Y, lógicamente, vienen en familias donde sus padres muchas veces no entienden y creen que sus hijos están loquitos y empiezan a llevarlos al psiquiatra y empiezan a darles pastillas y empezan a meterlos en centros psiquiátricos y cosas por el estilo. Entonces, por favor, compartan este video porque puede ser de ayuda a muchas familias. No están enfermos, no están loquitos, no están mal. Realmente estamos dando un salto dimensional y estamos accediendo a otros planos y niveles de conciencia. A otros yoes más elevados en otras dimensiones de ti mismo y más allá. Entonces, es momento de estar abiertos a salirnos de la Matrix, a salirnos de esta caja y de estas viejas formas de pensar porque realmente muchas cosas están pasando para la humanidad. Y esto es importante. Entonces, quiero dejar estas pinceladas. Les iré contando más ampliamente, pero no quiero demorar más este video porque realmente la fusión de líneas de tiempo ya está plena a tutiplen. Ya muchas personas lo vivencian y cada vez la ilusión como tal del tiempo ya se ha desmoronado y vivirlo de manera lineal pues ya no es factible porque el tiempo tal y como lo vivimos en el calendario gregoriano solo existe en la tercera dimensión. Entonces, tenemos que salirnos de este viejo tiempo lineal porque esto ya desaparece. Entonces, esto es muy simple porque a nuestro lado del velo el tiempo es finito, tiene un principio y tiene un fin y sin embargo del otro lado el tiempo no existe. El tiempo realmente es esférico, el tiempo es inexistente, lo que para ti es un día, para ellos realmente no tiene la... es un segundo, o sea, es que no tiene nada que ver nuestro tiempo y el de el otro lado del velo. Entonces, hablaré de esto en otros capítulos que creo que es muy importante para que cada quien se vaya familiarizando con toda esta información de forma más profunda y en cápsulas pequeñas para ir digiriendo todo el proceso que como humanidad estamos viviendo. Y esto es parte de lo nuevo que estoy planeando. Entonces, hay otras líneas de tiempo, hay otras dimensiones que existen junto al lado de la nuestra. Entonces, realmente, si se descorriera el velo podríamos ver a nuestro lado quizá los unicornios, quizá un elefante o quizá a ti misma haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, realmente necesitamos acceder a otras situaciones que van más allá. Es bien, bien importante. No todas las líneas de tiempo van en la misma dirección. Ni en todas estás viviendo y haciendo lo mismo. Entonces, lógicamente, tus otros yoes más elevados que están en diferentes planos y niveles de conciencia también están en posibilidades de traerte muchísima información relevante para que suceda lo mejor para ti. Y esto es parte también de lo que en un momento dado trabajaremos con el doble cuántico y todo lo que es cómo generar que el doble cuántico trabaje contigo y te ayude. Y es muy sencillo realmente que puedas acceder a ello. Garnier, realmente, si buscan a Garnier, el francés, realmente tiene muchísima información al respecto y en algún momento trabajaremos esta parte para ayudarse de cómo hacerlo y cómo hacer que tu doble cuántico trabaje para ti todos los días, ¿no? Realmente es fácil. Tenemos que entender que no todos vamos en la misma dirección. Entonces, algunas veces las líneas de tiempo se cruzan y cuando esto sucede, pues realmente hay una conexión, se cruza una línea de tiempo y a veces deja huellas permanente en el planeta Tierra y esto es lo que ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lógicamente, es parte de lo que estamos viviendo para entrar en un nuevo equilibrio. Entonces, bellas almas, tengo mucho más que contarles. Este, el video ya se hizo muy largo y realmente en esta semana, el jueves, nos vemos, este, primero Dios espero, para, este, tener una nueva transmisión y si puedo antes, les dejo antes de determinada información por el camino porque hay muchísimo, este, que se ha descargado en estos días y que tengo muchas cosas que contarles. Bueno, bellas almas, consejos para el día de hoy todavía estamos a tiempo y para este nuevo inicio. Si quieren hacer algún ritual, les aconsejo aprovechar los doce días primeros, estas dos semanas prácticamente, en donde empieza este nuevo ciclo de la nueva línea de tiempo y del nuevo año galáctico. ¿Y qué es lo que te sugiero? Si quieres hacer un ritual para sembrar tus nuevos propósitos para que realmente den un fruto fructífero, te sugiero que cada día siembres una semilla, que puede ser de lo que tú quieras, o un cristal de cuarzo amoroso, en una, quedas un rato realmente con tu cristal en la mano y lo puedes sembrar, este, con una intención, este, para que dé frutos en la tierra, o puedes sembrar una semilla, que igualmente manténla, este, en tus manos y puedes poner en un papelito cuál es la intención de lo que deseas para ese mes en concreto. Por ejemplo, el día 26 correspondería al mes de enero, este, entonces, o perdón, o al mes de julio. Entonces, puedes, ¿qué es lo que quiero para el mes de julio? Perdón, el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, cada día corresponde a un mes en específico. Entonces, de esa forma, si tú te haces tus 12 papelitos de tus 12 meses y cada día, los 12 primeros días, siembras tu semilla, esto dará frutos, esto aunado con la luna nueva que tendremos el día 28, donde escribirás tus propósitos para este nuevo ciclo, pues será reforzado y repuntado. Y esto realmente traerá parabienes y bendiciones a tu vida de manera poderosa. Entonces, todo lo que quieras soltar, déjalo ir del 26 al 31 también, ¿eh? Lo puedes, este, poner en la tierra para soltarlo y al lado la semilla que tiene que dar fruto con lo que sí quieres que se geste en este nuevo ciclo. Entonces, mis amores, hagan una meditación en mi canal de YouTube, Nieres Martínez, encuentras la meditación de sanación, la meditación arcoiris, que te la sugiero el día de hoy. Es muy importante porque hoy es el día de conectar con la energía arcoiris y te la sugiero poderosamente para realmente reconectar, reequilibrar, armonizar todos tus cuerpos, todos tus chakras, activar todos tus campos, ¿eh? Y realmente reconectar con tu energía divina. Te mando un fuerte abrazo, bella alma, de mi corazón al tuyo. Ahora sí que una disculpa por todas las interrupciones de la luz, de los cortes, de internet, este, pero bueno, son cosas que pasan en el directo. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Te abrazo y te bendigo y te deseo de todo corazón y con toda mi alma que este año nuevo galáctico que inicia sea realmente bendecido, esté lleno de amor, de luz, de paz para ti y tu familia. Un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Gracias a todos por esas estrellas. Gracias infinitas a todos los que compartieron. Gracias, gracias, gracias. Les amo, les agradezco, les bendigo. Namaste, bellas almas. Ay, qué bellos. Ay, no saben cómo les amo. Les amo infinitamente. Chao, bendiciones.